Un pequeño querubín comentó a su compañero ¿Quién estará tocando que se oye hasta en el cielo? Si te digo la verdad y mira que pongo empeño no lo logro adivinar y me está quitando el sueño ¿De quién será ese compás y esa forma de tocar que tiene tanto sentimiento? Ya tengo la solución, bajemos hasta Sevilla y así sabremos quién somos Pero tú estás loco chiquillo, has perdido la razón Bajar sin pedir permiso y con las horas que son Si no va a alterarse nadie, atrévete gordinflón Vamos antes que San Pedro nos vaya a cerrar el portón Desde una nube muy alta pegaron los dos un salto Volaron hasta la girada y se posaron en lo alto Deja ya de preocuparte que no va a pasarnos nada Esta es la tierra del arte, alegra primo esa cara Y aquellos dos querubines a que no sabéis qué hicieron Subieron por Placentines, bajaron por Chapinero Y llegaron al Salvador por la calle Álvarez Quintero Entraron por esa puerta, bebieron en esa fuente Y en la rama de estos naranjos se sentaron sonriendo A que ha merecido la pena que no saltemos las leyes Fíjate bien cómo suenan que son virgen de los reyes Y luego de la guerra, bebieron en esa fuente Deja juntó la puerta, bebieron en esa fuente Y luego de la próxima, bebieron en esa fuente Y luego de la semana Y luego de la mañana Y luego de la mañana cohúren la puerta, bebieron en esa fuente Y cuando suena Sevilla, suena a Rosa y a Jasmín, a Clavel y a Clavellina, a Lanzada en San Martín, en San Vicente a Buenfín, San Bernardo a Chico Elina. Suena a Media de Romero el Arenal Baratillero y a Saeta Milenaria en la Plaza de San Pedro. Suena a Las Siete Palabras y en Orfila a Panadero. ¡Gracias por ver el video! Y cuando suena Sevilla, suena a Rosa y a Jasmín, locuras de partituras escritas todas para ti. Suena a todo lo que me gusta, suena a Barrio de Postín, a Polígono de San Pablo, Tiro de Línea, a Cerro y a Porverín. Y fuera de tus murallas, pegada a Guadalquivir, Sevilla suena a Triana y a su forma de sentir. Suena a Sevilla la vida con los acordes del cielo. Suena a plata de varales, bambalina y terciopelo. Suena a izquierdo por delante, a pasito y a costero. Suena como nadie sabe, porque suena al mismo cielo. Suena a Virgen de los Reyes, suena a música del pueblo. Suena a Chicotá perfecta ante Anaz en San Lorenzo. Y en la calle Santiago tiene el sonido de un beso. Suena a agua en 2 de mayo y también en el museo. Suena a paliazul y plata en los jardines de Murillo. Y en la cuesta del Rosario a los Caballos y San Benito. Y suena como los ángeles cuando pasan los negritos. Y en la plaza de los Carros tiene Sevilla el sonido de las ramas de un olivo y las cuentas de un rosario. Por eso los querubines que bajaron desde el cielo cuando llegaron arriba y en el portón de la gloria los esperaba San Pedro, se pusieron de rodillas. Y a la vez los dos dijeron, hemos estado en Sevilla que es como estar en el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!